Saben que no tenía pensado hacer un vídeo hoy, pero el drama que causó este kawin, este circo, mejor dicho, entre dos personajes que por ningún motivo respaldo a ninguno de los dos, así que no entren a este vídeo pensando que yo voy a defender a uno de los dos. Lamentablemente sí voy a defender la idea y el concepto que utilizó uno de estos personajes, que es Constanza Capelli, la ganadora de Gran Hermano. Yo ya he hablado sobre los desastres de ella, no es santa de mi devoción por ningún motivo, pero tengo que darle la razón frente a las verdaderas estupideces que dijo el influencer no binario llamado La Reina de Chile, Brandon. Brandon, me voy a referir a él como Brandon porque ese es su nombre, aunque con un nombre como Brandon yo igual me hubiese puesto otro video. Bueno, quiero hacer este vídeo directo al grano, así como bien rápido, no quiero mostrarles completo todo lo que dijo esta web, no, porque créanme que no quieren escuchar ni siquiera un minuto completo de este hablando. Les voy a dejar linkeados los vídeos por si los quieren ver abajo y voy a poner acá pequeños extractos para que entiendan un poco el contexto. Por si no lo recuerdan a él, yo había hecho un vídeo sobre él que, bueno, el solo decir él yo sé que es preocupante y es triggering para todos los no binarios porque es no binario, ¿cachai? No es ni hombre ni mujer, es hombre. Es hombre, ¿ya? Es un hombre, es un gay. Gay, bueno, gay, tanto te cuesta asumir lo que tengo, gay, bueno, bueno. Y él hizo un vídeo donde respondió que no le gustó una frase que dijo Constanza Capelli, la frase es esta. Creo que todas las que estamos nominadas y todas las personas y todas las mujeres que tenemos útero y que somos mujeres, somos reinas, así que yo ya me siento una reina, por ser mujer ya. Él se enojó porque no todas las mujeres tienen útero y yo no tengo útero y también soy reina. Y yo no tengo útero y tampoco soy mujer y soy reina. Así que no solamente se necesita tener útero o ser mujer o tener algo o ser algo o ser reina. Podís tener o no tener útero, seguís siendo mujer, Connie. Podís tener o no tener útero, podís seguir siendo reina. Podís hacer lo que tú querés en esta vida, yo no tengo ni útero, ni ovario, ni soy mujer, ni soy reina y reina de Chile. No se pudo quedar callado con eso, así que hizo otro vídeo porque la Capelli le hicieron otra entrevista y volvió a mencionar algo del útero como vio el útero y éste se picó aún más. Solo porque es mujer, aguante el útero y el que soporte. Yo no estoy soportando. Hay palabras que hoy en día hay que dejar de utilizar para que no se malinterprete. Solamente estoy haciendo hincapié para que dejes de utilizar esa palabra porque me hace ruido a mí. Un personaje que está en su pic con ese nivel de comunicación y que utiliza esas palabras mal, encuentro muy fuerte. Estoy utilizando ese discurso, me hace ruido, me hace ruido y me molesta. Te hace ruido una palabra que primero no te involucra porque tú decís que eres no binario, así que no debería ser ni hombre ni mujer. Pero te incomoda que una mujer, que no me gusta para nada esta mujer, pero que hables del útero, te incomoda. Bueno, no se quedó callado con eso tampoco. E hizo otro vídeo donde habló que le gusta que esta discusión esté ocurriendo, pero que es preocupante que se usen términos así porque es violento. La frase que usa la Connie es una frase muy excluyente. Acá el tema nunca ha sido quién tiene o quién no tiene útero. Jamás fue esta crítica. Mi crítica fue, la frase, como la utiliza ella, la encuentro muy violenta, muy excluyente y pasa a llevar a todas las personas que no tienen útero. Yo buscaba y siempre busco la igualdad de derechos y deberes para todos. Y cargan los discursos excluyentes. Yo lo voy a soportar y no tengo por qué soportarlo. Mira, vamos a llegar a eso en un minuto. La Capelli le respondió en un live que hizo en Instagram, donde habló sobre un concepto que me encanta que lo haya usado aquí. Me parece increíble, como siempre tienen que estar controlando lo que tengo que decir y lo que no deba decir. Yo voy a decir lo que yo quiera decir. Sociedad machista, realmente, francamente, machista, opresora. A ver, el hecho de que yo tenga y que yo tenga mi propia lucha no significa que desmerezca la tuya. Las luchas deberían complementarse, ser unidos y no excluirse por tonteras. Me parece horrible dividirse de esa manera. Son distintas comunidades, ambas merecen respeto. Y yo apoyo a todas las comunidades. Siempre voy a apoyar el hecho de que tú tengas la libertad para exigir lo que a ti te parece justo para tu persona. Sin embargo, ¿me quieren censurar a mí? ¿A decirme a mí cómo yo tengo que hablar? No, no lo voy a permitir. Nunca pensé que iba a decir esto, pero gracias, Constanza Capelli, por sacar el tema del machismo. No, porque tienes toda la razón. Me duele decir eso, me duele porque con todo el lacón y no la soporto con nada. Pero tiene toda la razón. Primero, Brandon. Como les dije, yo había hecho un video sobre él. Hace un tiempo, él se hizo viral porque fue parte de unos gays que decían que se sentían incómodos en el baño de hombres. Así que iban al baño de mujeres porque si no se sentían incómodos, ¿cachai? Porque los hombres les gritaban cosas de... Y después mujeres se enojaron, con justa razón. ¿Por qué vienes a nuestros espacios? Bueno, si este es nuestro espacio seguro. Y él dijo, pero es que es mi seguridad, es mi seguridad, porque a mí me miran mal. ¿Quién no te va a mirar mal si te ves así de mal, weón? ¿Sabes qué? Mira, Brandon. Te voy a decir esto muy en buena. No creo que lo veas así de todas formas porque vas a recibir un montón de comentarios y un montón de gente que te está respondiendo. Y lo más seguro que tú estás babeando con la fama que estás teniendo ahora. Tú no eres un no binario. Mira, tú puedes identificarte como tú quieras. En tu vida tú puedes decir, yo soy un no binario. Ya. Qué bueno. Tú eres un gay. Eres un hombre. Hombre biológico. Te gusta disfrazarte de mujer. Te gusta utilizar características exageradas de los rasgos femeninos para hacer show, para tener apoyo de marcas, para ser influencer, para salir encasado con hijos. Eso te gusta. Te gusta aprovecharte de las cosas superficiales de una mujer. Pero a la hora de ser mujer, no. Porque no te da las patitas para llegar a ser una persona trans. ¿Cachai? Que yo eso sí lo respaldo. Yo no tengo ningún problema con la transexualidad. No tengo ningún problema con gente que tenga disforia de género. Que tenga que hacer la transición médica. Que tenga que pasar por todos esos procedimientos. No tengo ningún problema con eso. Esas son personas que viven una vida plena. Viven una vida normal. Pueden ser una porta a la sociedad. Y no andan molestando a nadie. Los no binarios no. Estos sí andan molestando a todo el mundo. Porque nos quieren decir cómo hablar. Venir a decirle a una mujer. Alguien que ni siquiera se identifica como mujer. Porque mira. Si lo dijera. Si un hombre dijera. Mujer. No hables del útero. Ya sería preocupante para estos progresos. Pero que alguien que no es ninguna de las dos. Se enoje. Porque diga que es violento. Que una mujer hable de las mujeres con útero. En ninguna parte ya estaba dejando de lado a las mujeres que no tienen útero. Que al mismo tiempo. Hay mujeres biológicas. Que no tienen. Porque o se los sacaron. O tuvieron una malformación médica. O no funciona su útero. Es posible. Pero no deja de lado de que su cuerpo biológicamente. Sí o sí lo tenía que tener. Porque es parte de su anatomía. Cosa que ustedes no pueden cambiar. Cosa que tú ni siquiera entiendes. Porque tú dices que eres no binario. Para ti el género era una cuestión mental. Entonces cuando tú hablas de lo violento. Que es que una mujer hable del útero. No te da a ti para hablar de lo violento. Que es literal la razón por la cual tú eres famoso. Porque sí. Tú eres famoso porque a la gente le gusta rendirse. Frente a estos personajes patéticos de las minorías. Que es como. Ay Dios mío. Eres tan único y especial. Unique. Mejor dicho. Tú eres famoso porque tú eres fan del Jordan 23. El Jordan 23 incluso te invitó al escenario. Yo creo que estaba vomitando viéndote. Es lo más seguro. Pero él te invitó al escenario. Y tú eres famoso por eso. Porque eres como. El fan del Jordan 23. Tenía una imagen de cartón detrás de su pieza. Ya. El Jordan 23 literalmente le sacó la chucha a su señora. Una mujer con útero. ¿Cachai? Eso es un acto objetivamente violento y machista. Opresor. Yo creo. Me imagino. ¿Y tú qué has dicho con respecto al tema? ¿Qué has dicho con respecto a eso? Este no tiene ningún problema para hablar. Toda la situación es que encuentra problemática. ¿Por qué este discurso es violento? Hoy me sale muy bien su voz. Como que me sale tan fácil hacer voz de ahuevonado. Será porque yo igual soy como ahuevonado a mi propia manera. Pero me da lo mismo. Yo por lo menos sí. Estoy bien claro de lo que soy. Pero con eso no tiene ningún problema. ¿Cachai? Hay ningún drama. Ahí no. No hay una sociedad machista. Ahí no. Incluso se quedó callado. Lo único que hizo fue que sacaste esa imagen de cartón al parecer de tu pieza. Pero no has dicho nada. Ahí no habla. Porque ese fue el que te dio las oportunidades. Ese fue el que te dio las views. Ese fue el que te dio las vistas. El que hizo que te suban a un escenario. La única razón por la cual te van a subir a un escenario es ese. ¿Quién va a querer ver a alguien tan obnoxious? Hueviado. ¿Cachai? Como fome. ¿Y sabes qué? Yo voy a aplaudir en este caso a la capelli. Porque le hace un pare a esta situación. ¿Sabes que mucha gente ni siquiera se atreve a cuestionar estos temas de los no binarios? Yo incluso, hace casi un año, hice un video sobre este tipo, el Dermic Girl. ¿Se acuerdan de esta estupidez? Yo hice un video hablando de lo que yo opino a los no binarios. Que encuentro que es una estupidez. Y que no tiene ningún sustento, siquiera científico, güey. Ni de sentido común, en primer lugar. Y el video me lo bajaron de YouTube. Me quitaron la monetización en ese video. Y quedó ahí. No pude siquiera mencionar, no pude siquiera apelar. Nada. Fue eliminado, erradicado. Es el único video de todos los temas que yo he hablado. Y ustedes saben que yo he hablado de mucha hueá. Es el único video que me han exterminado de la plataforma. Casi me castigan por eso, güey. Entonces yo, obviamente, no puedo decir todo lo que vino genuinamente con respecto a estos personajes. Pero me gusta que ahora, socialmente, se puede hacer eso. Por ejemplo, vi que una chica lo estaba criticando en redes sociales. Este Wendell Brandon. El tema es que se refirió al como hombre. Y hay comentarios donde le dicen. No defiendo, pero no es hombre. No se define como hombre. Se define como no binario. Y la persona que hizo este comentario, crítica al Brandon. Pone. Chuta, fue sin intención. No conozco en realidad su identidad. Me disculpo, pero el espíritu del tuit continúa. ¿Cachai? Y otra persona le puso. Las personas no binarias no somos ni hombres ni mujeres. Amor. Odio cuando escriben amor. Hay amor. Oh, somos no binarias. Ok, eres un hombre. Tú eres un hombre. Y la tipa le pone. Entiendo. No volverá a suceder. En realidad no cachaba como se identificaba. ¿Cachai? ¿Cómo se rinden ante estas minorías? Es como que tú los puedes criticar, pero. Ay, no. Te hice misgender. Ay, no. Perdóname, perdóname. Lo siento, lo siento mucho. Nunca más. Esa actitud. Esa como sumisión. Que se le tiene a estos grupos que no son especiales, weón. No son especiales. No existen en primer lugar. Tú puedes identificarte como tú quieras. ¿Cachai? Tú di quién es no binario. Ok. Dale. Vive tu vida. Pero va a ser tu vida en tu burbuja. No esperes que el resto de la sociedad se adapte a una estupidez como esa. Por ningún motivo. Y también venir a decirle al resto de la sociedad que no puedes decir ciertas palabras porque te ofende. Te ofende un útero, weón. A ti lo más seguro es que te llega a dar envidia que una mujer tenga útero, weón. Porque a ti no te da para mojarte las patitas con ser directamente una mujer. ¿Cachai? A ti te gusta usar los vestidos. Que te quedan mal. Te gusta usar el pelo largo. Que estas pelucas queden chuchas. Mira, tú. ¿Eres influencer y de los populares? ¿Cachai? No iría así como uno que es como pobre. Que con cuida una marca te da así como. Hola, promocioname una crema. ¿Cachai? No, po. A ti te mandan cosas buenas. Tan mal te veí. Porque, o sea, tu maquillaje. Mira. Acá es donde va a salir el lado más de este video. Pero bueno, no puedo tomarte en serio si usas literalmente pintura blanca de payaso en los ojos. Es que, ¿sabes qué? Yo he pasado por momentos de mal maquillaje. Yo ahora estoy usando... En todos mis videos yo uso maquillaje. Esto es base. Mi piel no es lisa, ¿cachai? Yo me arreglo para estos videos. He pasado por momentos malos de maquillaje absolutamente. Pero ya es mucho, ¿cachai? O sea, una cosa es que seas no binario. Que seas como especial. Y otra es que directamente te veas mal. Y feo. En su perfil pone los labios de chile. Si esos son los labios de chile necesitamos un tramplante. No un arreglín en un centro médico. Un tramplante así. Por favor. Y la verdad es que esta comunidad LGBT de Cuba y más... Yo he dicho varias veces que no estoy para eso. No estoy para ese show porque yo no me creo la hipocresía de que son una comunidad y que buscan aceptación. Eso es mentira. 100%. Dentro del acrónimo, por ejemplo. LGBT. La L discrimina a la G. La G discrimina a la T. La T discrimina a la L. La B discrimina a la G. Así sucesivamente. Hay unas guerras. Hay brutales. Yo puedo hablar solamente dentro de la comunidad G y de la comunidad gay. La discriminación dentro de ese grupo es brutal. Discriminación por tu apariencia física. Por tu estatura. Por tu peso. Por tu condición física. Si eres de gimnasio o no. Por si eres velludo o no. Por si tienes lunares o no. Por si tienes el pelo de un color o de estas otras formas. Del color de tus ojos. La forma en la que es tu rostro. Si es que tienes marcada la mandíbula. Si es que no la tienes marcada. Si es que tienes barba. Si es que no tienes barba. Tu forma de vestir. Tu forma de actuar. Tu forma de relacionarte. Tu forma de bailar. Tu estilo de música. El tipo de películas que te gusta ver. Tu trabajo. O lo que hayas estudiado. O si estudiaste o no. Dónde estudiaste. Dónde vives. Como es tu casa. Como es el lugar donde tú vas a vacacionar. Como son los lugares a los que tú vas a carretear. Como son tus amigos. Como es tu aparato reproductor masculino. Como es tu culo. Como es todo. La discriminación dentro de la comunidad. Es brutal. Así que cuando a mí me salen con estos shows. De que nosotros buscamos aceptación. Buscamos que todos seamos iguales. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo no me creo en esa hipocresía. Yo detesto a todo el mundo por igual. Si me caís bien. Que bueno. Pero no es porque seas algo en particular. Yo no me voy a referir a este poco. Ay no mirario. No. Chao. Incluso yo con lo no mirario. Yo cero de verdad. Y me carga. Porque yo me relaciono a un grupo. Donde lamentablemente vamos a eventos y fiestas. Donde hay estos personajes. ¿Cachai? Y yo no tengo ningún problema. Tú vive tu vida ya. ¿Cachai? Ya. Dale con tus cosas. Pero no me vengas a mí a huevear. Para que yo me involucre en eso. O sea parte de eso. O te acepten estas cosas. Porque no lo voy a hacer. ¿Cachai? O sea. No gracias. Tú tenés tu subgrupo de internet. Tu mundo que vive virtualmente online. Siempre que se ofende. Escuchando la palabra útero. Que bueno. Igual tiene algunos amigos. Ay Dios mío. Por ejemplo. Este güey. Aunque me cae tan mal. Este güey. Mira yo. Sé que aparento ser como súper pesado en este video. Pero no lo soy. Créeme. Igual tengo amigos. Como tres. Pero tengo amigos. Este güey del David Montoya. Que igual es influencer. Y hizo un tuit. Que después lo borró al tiro. Dice. Creo que están descontextualizando a la reina de Chile. Y a la Connie Capelli. Lo que dijo la Connie. Sí es un discurso TERF. Y excluyente. Biologicista. Biologicista. Escuchemos ese nuevo término. Biologicista. Esa es la nueva palabra con la cual todos nos tenemos que identificar. Yo creo. Biologicista. O sea. Personas que creen. En la biología. Personas que creen que las mujeres tienen útero. ¿Cachai? Un nuevo término para describir a la gente normal. Porque no todas las mujeres tienen útero. Pero no creo que ella sea TERF tras excluyente. Simplemente lo dijo como una expresión. Y la reina de eso se refiere con sus videos. Que esa expresión es parte de un discurso TERF. Ah. Es peligroso. Un discurso. Dios mío. Es que de verdad. Ustedes nos hacen ver mal. A todos nosotros. Yo acá en YouTube. Yo en el sector político al que pertenezco. Lo que hago. He logrado hacer que mucha gente que en un pasado. Nunca siquiera hubiese escuchado. O se hubiese quedado un minuto escuchando un gay hablar a alguna wea. Porque. Que fecha. Que fecha. Que fecha. Por lo polémico que puedo llegar a ser. Y por lo hueveado que soy. ¿Cachai? Lo gay es un plus. Es un extra. Es algo que está ahí. Que se nota obviamente. ¿Tú crees que yo lo voy a ocultar weón? Por ningún motivo. Pero estos. Necesitan. Tener esas etiquetas encima. ¿Cachai? Necesitan ser víctimas. Y me encanta. Que. Una persona nefasta como la Connie. Le puso un pare. Le dijo como weón. No. A mí no me voy a venir con ese discurso machista. Porque lo es. Es un discurso machista. El que. Un hombre. Le diga a una mujer que no puede hablar sobre su útero. O sea. ¿Qué crees que es eso weón? ¿Cachai? Ni uno que es machista. Yo soy bien machista para algunas cosas. ¿Qué weón? ¿Te importa? Ni uno dice eso. ¿Cachai? Pero este sí. Y sí creo que es súper importante ver como socialmente. Ya no estamos cediendo tanto a estos personajes. Que porque tienen un montón de etiquetas. Y son minoría tras minoría tras minoría. Hay como que respetarlos como si fueran dioses. ¿Cachai? Como si fueran niñitos especiales. Niñitos de cristal. Que tú los tocas y se rompen. A veces mejor van a darle un chachazo weón. Para que aprendan un poco. Porque de verdad. Ya es mucho. Están tratando de cambiar la forma en la que todos hablamos. Tú podías hablar con tu estupidez del. Eh. Ole todes. O sea estupidez. ¿Cachai? Yo no soporto. O sea a mí cuando me mandan un mensaje con una E. Yo quedo como. ¿Sabes? Es como. Uy un retrasado. Bueno ya. Yo no estoy pasada weón. Entonces tú puedes vivir en ese mundo. Vivir en este mundo online. Donde todos tus conocidos hablan así. Que bueno. Vive tu vida ¿cachai? Tu realidad. Tu mundo. Pero no es el resto. No esperes que el resto de la población. Te acepte a ti. Si tú no te aceptas a ti mismo. Este weón igual decía eso en su perfil. Quieres que la sociedad te acepte. Pero no te aceptas a tú mismo. Tú no te aceptas a tú mismo. Si te ves así de mal weón. Si tú de verdad te quisieras. Rehilarías un poco. Es que de verdad. No podí. No. Podí verte tan mal. Una cosa es ser alternativo. Otra cosa es verse como la imitación barata. Del imitador de Lady Gaga peruano. ¿Cachai? Te ves como una wea. Pero es tu vida. Tienes todo el derecho del mundo a verte así. Y si tienes seguidores. Qué bueno. Qué bueno que te haya ido bien en las redes sociales. Pero no es porque seas especial. O porque genuinamente seas entretenido de ver. Es porque la gente ve algo no binario. El tiro cae. Así como. Ay Dios mío. Lo voy a apoyar. Porque las weones se sienten como bien. Cuando apoyan personajes no binarios. Porque se sienten. Ay como yo acepto a la gente. No. Tú aceptas a un personaje. Un circo. Que estás viendo frente a tus ojos. Voy a mostrar otro comentario de un gay. Que es amigo de este Brandon. Le puso amiga. Es tu amigo. No es tu amiga. Se entendió perfecto. A la gente lo ofende cuando visibilizamos nuestras realidades. Y corregimos situaciones. ¿Y quién chucha eres tú? Para corregir a otra persona. A ti no te corregieron a ti cuando eras chico. Y te dejaron ser un soberbio de mierda. Entonces. ¿Venía a decirnos a nosotros que me teníamos que corregirnos? No. También se vio que en ningún momento ofendiste a Connie. Solo dijiste que es una frase desafortunada e incómoda. Una frase desafortunada. El que una mujer diga a las mujeres con útero. A ese nivel llegamos como sociedad. Ok. Mira. Obviamente yo puedo hablar hasta cierto punto. Y no puedo decir exactamente qué tan ofensivo es eso. Para las mujeres. Las mismas mujeres que están viendo este video. Desearía que me digan abajo en los comentarios. ¿Qué les parece? Que un hombre. Les diga. Qué pueden decir. Y qué no. Me interesa saber. De verdad. Porque obviamente yo esto lo veo desde la perspectiva mía. Desde alguien que está diciendo. Por favor. No asocien que todos los gays somos así. Porque por ningún motivo los somos. Pese a que este dice que no es gay. Que este es no binario. Bueno. Eres un gay más. Lo que pasa es que si tú no tuvieras esa etiqueta. No tendrías ni un tercio. Ni un décimo. Mejor dicho. De los seguidores que tienes. Ni de las oportunidades que has tenido. Si yo hubiese empezado mi canal diciendo. Yo soy no binario. Lo más seguro es que ahora yo tendría sobre un millón de suscriptores. Viral en todas partes. Estaría viajando por todas partes. No importa un pico. ¿Tú crees que yo vendería tan fácil? Algo tan estúpido como eso. No. Por ningún motivo. Prefiero irme por el camino más difícil y ser yo mismo. En vez de estos que no son ellos mismos. Tú no eres tú mismo. Eres una personalidad de internet. Eres un personaje. Eres alguien que toma elementos de diversas cosas que has visto en internet. Y crees que con eso te va a ir bien. Te va a ir bien por un tiempo. Pero la gente ya se está dando cuenta que esto es una farsa. Y me encanta ver ese cambio cultural. Porque ahora yo sé que no voy a tener tanto hate. O sea, hate va a haber siempre. Y yo adoro el hate. De verdad. Pero no va a ser el mismo que antes. Que cuando tú te atrevías a cuestionar a estas ratas del dominario. Al tiro saliendo a defenderlos. Hoy no. Hoy la cosa no es así. Y adoro ver eso. Porque cada vez nos estamos hartando más. Bueno, es así. Nos deja mal a todos nosotros. Y yo no estoy para eso. Yo no soy parte de ninguna comunidad. No. Yo soy yo. Soy quien soy. Te me gusta bien. No. Chao. Esa es la actitud que yo creo que todo el mundo debería tener. Pero estos güey no la tienen. Y necesito tener una comunidad. Comunidad que hay un güey más segregadora que la chucha. Yo no estoy para eso ni para su hipocresía. Así que eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido más. Espero que hayan escuchado frases desafortunadas. Ay, Dios mío. De verdad que no lo soporto. ¿Cachai? Y me carga porque yo voy a fiestas y a hueá donde hay hueones que son así. Y, uff, no. Pero bueno, me da lo mismo. Vive tu vida como tú quieras. Pero no le digas a otros cómo vivir su vida. ¿Cachai? Ni cómo cambiar su vocabulario. Ni tener que seguir en tus delirios. Tú vive en tu mundo delirante. Bueno. No le pillas al resto que lo haga. Así que eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Brandon, cállate. De una vez por todas. Ya. Y con tan saca peli. Esta fue la única vez en la vida que te voy a dar la razón en algo. Celebralo. Porque nunca más espero siquiera ver su cara. Por favor. Pero sí. En este caso. 100% tuvo la razón. Así que eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en la próxima. Chau.